¿Qué tal, chavos? Bueno, creo que entregáis un premio aquí en Las Draganzas Cosmopolitan. ¿Tú? Un premio, sí. Aún no sabes cuál es, ¿no? ¿A quién se lo entregas? Creo que sí, no sé si se puede decir o si puede decir o cómo va. Eso no lo sé. Tampoco, pues le dejamos para la gala, para que se vea. Pero si le damos un premio, no. Bueno, Ana, creo que has estrenado una serie hace poquito. España, segunda temporada. Estoy muy bien, encantada. Hoy te he hecho otro capítulo, no sé si llegaría a ti como a ver. ¿Y algún proyectillo de cine por ahí? Algo que se me va a hablar por ahí, pero cosas así concretas, o todavía. ¿Y tú, Marc? Pues nada, con física o química, y también cosas que se hablan, y a ver a ver si salen y se hacen. Esa es una de las parejas envidiadas por la mitad de la adolescencia española, ¿no? Los guapos puntos, no se lleva de sigo. Normal, una para ti y la otra parejas. Y la boda se acerca, finalmente, estáis ya nerviosos, ¿no? Un saludo para el espejo público. Un saludo bien. Chao. Gracias.